Hola, signos de agua, tierra, fuego y aire. Este es el horóscopo semanal del 16 al 22 de marzo. Presten atención a los mensajes de los astros en 3, 2, 1. Todos los nacidos entre el 23 de octubre al 22 de noviembre, atentos a la siguiente predicción relacionada con la salud. Estarás recibiendo una onda positiva en tus órganos internos y si te han detectado algún tipo de trastorno circulatorio asociado con el plexo solar, te sentirás muy recuperado. ¿Qué más tenemos para ti? Hablemos de amor. Scorpio, lo que menos te conviene ahora es una acción irresponsable basada en un impulso del momento. No mezcles tus sentimientos afectivos con tu trabajo ni con la economía. Atento, Scorpio, porque vamos a conocer más sobre ti. Eres apasionado, penetrante y determinante. Este signo no descansa hasta llegar a la verdad. El Scorpio no puede hablar o mostrar emociones fácilmente. Sin embargo, es seguro que hay una enorme cantidad de actividad ocurriendo bajo la superficie. Siendo líderes por excelencia, los Scorpiones siempre son conscientes. Y además, cuando se trata de tener recursos, este signo sale a la delantera. ¿Te gustó la predicción? Espero que sí. Para conocer más sobre tu signo, visita mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión, y descarga nuestra aplicación Bolivisión Play. No olvides que estamos conectados por las redes sociales. Las mejores vibras para esta semana.